Feliz porque es, para mí en forma personal es una satisfacción tremenda lograr los objetivos, trabajar en conjunto con la comunidad y más aún que ellos son parte del desarrollo de tanto de su, a ver, de su cuartel y de su comunidad. Y eso es importante, trabajar en equipo con la ciudadanía, con los presidentes de comisiones, con la comunidad, con las comisiones vecinales y construir juntos. Eso es algo muy digno de resaltar y algo que caracteriza a nuestra administración. Y bueno, de esa forma, hoy presentamos esta cocina comedor donde ellos decidieron en qué querían gastar ese aporte de la Municipalidad de Villarrica. Un aporte que lo hacemos desde la Intendencia, la Junta Municipal y por supuesto que proviene del pago de los impuestos de los contribuyentes. Entonces, de esta forma, cada contribuyente está dando también, retribuyendo y agradeciendo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios Amarillo K31 de Villarrica.